Vamos con el tip de hoy y esto no es solo una historia puntual sino que muchas personas ya nos han contado esta supuesta razón por la que tu ex te deja diciéndote lo que pasa es que la relación se estancó Iré al grano y te lo iré y luego lo debatimos lo que hemos podido comprobar que en realidad esconde ese argumento es que detrás de que la relación se estancó lo que no te está queriendo decir francamente es me aburrí, perdí el atractivo que sentía por ti entonces te dejo cuando la relación se estanca o mejor dicho, que provoca que la relación se estanque provoca aburrimiento y ese aburrimiento viene dado por la falta de y toma nota por la falta de proyectos en común te voy a dar una vuelta de tuerca más aún ahora en breve por la falta de proyectos en común como pareja que anhelos tienen, que metas, que sueños o que proyectos ponerle la palabra que quieras no necesariamente tienen que ser cosas materiales si bien son un buen ejemplo o comprarse juntos el primer auto o cambiarlo o mudarse o comprar la casa o hacer un viaje que tanto anhelaban o una breve escapada de fin de semana un destino aquí cerca o colaborar juntos con un hogar con un refugio para perros y mascotas como tengo yo en carpeta un proyecto con Romina no sé, me viene a la mente y te lo comparto el estancamiento y el subsiguiente aburrimiento viene dado por la falta de proyectos en común ahora bien, esta es la vuelta de tuerca que te quiero dar devolviéndote la responsabilidad no es la culpa sino como la responsabilidad como habilidad para responder que te hagas cargo de lo que sucede en tu vida para bien, lo veas como un desafío positivo es que eso viene dado de la mano de la falta de proyectos tuyos a nivel individual es necesario que tengas proyectos de pareja y proyectos individuales anhelos individuales ya sean de desarrollo personal o profesional de hobbies y gustos y placeres que tú tengas como en lo laboral cuando no los tienes esos anhelos, esos proyectos, esas metas esas iniciativas de superación personal tiendes a hacer mucho hincapié y apoyo solo en la relación de pareja y del otro lado lo perciben que solo vives para la relación incluso cuando son relaciones largas de familias constituidas y con hijos no estamos exentos de ese desafío de que tengas hijos no quita que puedas por ejemplo ir a jugar una vez por semana no sé, al tenis porque te gusta o al ajedrez o que compitas en una maratón de running amateur cada cuatro meses porque a veces pasa eso bueno, no, Fede, también si ese tipa pita más bien a un chico de 18 años no, te estoy hablando también para personas de 50 años va de la mano con la falta de proyectos individuales entonces aquí te devuelve la responsabilidad entendida positivamente a ti que te preguntes ¿qué anhelos tengo con o sin pareja? ¿hacia dónde iba yo a nivel individual de hobby, de placeres, de anhelos y a nivel laboral con o sin pareja? cuando en el fondo voy a decir que la relación se estancó es decir, me aburrí de ti perdí el atractivo no sé para dónde vamos yo te vuelvo a preguntar a ti ¿vos sabías para dónde iban? ¿y sabes para dónde vas a nivel individual? me viene ahora la mente el caso de una suscriptora con la que trabajé el mes pasado también vivía en una ciudad de México al norte de México casi la frontera con Estados Unidos muy alejada su familia estaba en el sur de México ella por distintas razones había terminado en esa ciudad estaba completamente sola no era muy hábil y no tenía ganas de hacer amigos se metieron en una relación bastante tóxica y era obvio que iba a ser fácilmente percibido que ella se volcó de lleno en la relación y que casi hasta se volvió dependiente y del otro lado lo percibe es decir, esta mujer no tiene más nada aquí que yo hago lo que quiero con ella bueno, hay que romper ese patrón de conducta la relación se estancó lo que quiero esconder es decirte la verdad que suele ser me aburrí perdí el atractivo que sentía porque ya no me resultas atractivo Fede, ¿cómo? ok, Fede, entiendo que me decís bla 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 ¿cómo hago entonces para que me vuelva a ver alfa? percibir alfa sobre todo en el caso de este muchacho que en los últimos 3, 4 meses cachorreó nivel Dios como me han enseñado ustedes que se dice me causa mucha gracia nivel Dios cachorreó nivel Dios ha cachorreado muchísimo y me habrás escuchado decir que el contraste te juega a favor al contrario de lo que se cree que bueno, fue de cachorre tanto que realmente ya está más perdido que nunca no lo sabemos no sabemos que va a pasar y si yo he comprobado que si te pones las pilas y redoblas el compromiso ese contraste la diferencia es tan notora que te juega a favor ahora hay una trampa ahí la pregunta es ¿estás dispuesto a pagar ese precio de transformación personal? porque por lo general las personas quieren que cambien las cosas en su vida obtener otros resultados pero que primero cambien los demás que el mundo se acomode a ti ahora ¿qué vas tú a cambio? ¿qué precios pagas tú? ¿qué parte de todo esto estás dispuesto a asumir a poner y a comprometerte en transformar tú que esté bajo tu esfera de influencia que no dependa de nada ni nadie más por ejemplo le contesté perdón con dos cosas muy prácticas a él en principio porque las personas me suelen pedir cosas concretas que sin embargo luego yo advierto y si no después queda la evidencia también que yo te puedo decir qué hacer pero que si vos no estás preparado desde el ser para llevar adelante esas tareas las vas a poder comprender intelectualmente pero no vas a ser capaz de ejecutarlo que por eso no haga puro te teniste tomar un tiempo procesar pensar esto es un proceso de transformación personal comprobar el interés de tu ex si es posible recuperarla no se trata de tu ex se trata de ti y estoy tirando un montón de ti dentro de este y se va a hacer largo el audio le dije ¿cómo hacer para que te vuelva a ver alfa? dado todo el cachorreo a nivel dios que venís teniendo pero no le dije subcomunicando en redes sociales tu recuperación personal ¿qué es subcomunicando? compartiendo fotos almorzando en el trabajo cenando con tu abuela en un cumpleaños familiar a veces saliendo con amigos no es únicamente salidas de fiesta y de noche no, no, no es de tu día solo a la mañana yendo a trabajar con cara de dormido riéndote de ti mismo de ti misma uno subcomunicado en redes sociales tu recuperación personal ahora no vamos a negar que en principio si le demos valor a hacer eso es porque queremos llamar la atención lo empezamos haciendo en función de nuestro ex o nuestra ex sin embargo y si lamentablemente suele funcionar y tu ex te contacta no estás preparado para sostener eso y vuelves a cachorrear entonces la meta es que en ese proceso de hacerlo con el feedback positivo que recibes de tu entorno en tus redes la gente que sí te quiere genuinamente y te dice che, qué bueno verte saber de ti qué bien que se te ve te mando un abrazo etcétera eso cimenta un poco el amor propio que hoy tienes deteriorado y le empiezas a ver valor a seguir movilizando las redes sociales por ti y para ti y ahí es cuando comprendes si le sacas el jugo al paso 2 gestión de redes sociales y si eventualmente te contacta tu ex estarás listo para sostenerlo y ejecutar luego bien por ejemplo el paso 5 responder de modo y 2 la segunda cuestión que le dije siendo indiferente cuando ella te contacte porque ella las algunas cosas en redes las hace a propósito únicamente para llamar la atención de ella no porque le vea valor hacerlo por él y su gente ella lo contacta con reclamos con cebos 2.0 con reproches con planteos él contesta minuto a minuto cae en dar explicaciones cae en discutir en debatir entonces la cosa práctica 2.0 que le dije es que sea indiferente 1.0 demorando en contestar y luego que poco y nada va a haber que responder ahora no hay muchas cosas que responder a tu ex porque no buscamos caer en conversación fluida y por qué esto porque dado el cachorreo a nivel dios de él más todavía se va a notar el contraste tu ex te pide separarse porque una o más cosas en el fondo le dejaron de gustar de ti sin embargo cuando se separa luego necesita corroborar que tomó una buena decisión entonces va y te pone a prueba con cebos y testeos si comprueba que sigue siendo el mismo cachorro o la misma cachorra de siempre de la cual decidió separarse piensa que hizo bien entonces que tomó una buena decisión bien tu ex tiene que dudar de eso ¿cómo hacemos que dure? que cuando tú seas indiferente tu ex va a pensar bueno che pará ¿qué pasó aquí? si hasta el viernes hasta hace 5 días lo tenía comiendo la pano en mi mano ¿qué pasó? se metió una seta me lo cambiaron un ovni ¿qué le ocurrió? y ahí empieza a dudar de esa certeza de esa seguridad que tiene que te tiene que te tiene disponible a sus pies ¿cómo empezar Fede a hacer que me vuelva a percibir como alfa? subcomunicando en tus redes sociales tu recuperación dos siendo indiferente si te contacta cuando te contacta suena simple es fácil de hacer depende de acuerdo a si está dispuesto a pagar el precio en transformación personal y el mejor antecedente para yo poder venderte esta idea persuadirte convencerte entusiasmarte en que sigas estas ideas este camino que es lo que nosotros compartimos no es no soy yo o las historias que te pueda contar el mejor antecedente y argumento que yo tengo para persuadirte es tu propia experiencia porque si estás oyendo este audio seguramente lo contrario a lo que yo recomiendo ya lo hiciste ya lo hiciste y comprobaste que sirve para ver que no sirve lo único que te impedirá aplicar esto a fondo es el temor y la duda lógica de la primera fase de la ruptura de que haciendo esto se aleje más o la pierna para siempre ya están alejados en realidad ya están perdidos ya están separados estamos más cerca de no volver que de volver yo jamás cuestiono tus sentimientos por tu ex yo no soy quien para decirte desenamórate de esa persona si yo cuestiono los sentimientos que tú tienes por ti mismo en este proceso si tus sentimientos aún quieren te invitan a que quieras sacarte la duda si es posible regresar con tu ex te aseguro que del modo en que lo vienes haciendo no vas por buen camino y si vas a fondo contrariamente a lo que vienes haciendo que se parecerá mucho por lo tanto a lo que nosotros compartimos si te aseguro que vas a estar en tu punto más álgido en el zenith de comprobar si es posible y a la vez al mismo tiempo o casualidad queriendo o sin querer diría el chavo del ocho te vas a sentir mejor si te sumergís en ese proceso de transformación personal asumís te haces cargo y estarás recuperando tu mundo propio valía preservarte hacerte valer saber decir que no ser asertivo por lo tanto luego pase lo que pase saldrás ganando no son dos cosas distintas es un solo camino otro lo frecuente pensando así repasaste a Dios muchos tips en uno mismo en que nacieron siendo dos tips terminaron siendo varios repasalos de corazón te lo deseo un abrazo ¡Gracias!